Tú escuchas, Candelazos Tropicales Yo no quiero saber más de ti, mujer ¿Por qué no te quedas allá? Yo no quiero saber más de ti, mujer ¿Por qué no te resignas ya? Tú sabes que yo te quise, con todito mi cariño Me engañaste como a un niño, se acabó Y ahora regresas para pedir perdón Pero no te lo daré Y si tú piensas que te vuelva a querer Pues eso no se va a poder Mujer, mujer, mujer Por Dios no me martirices Mujer, mujer, mujer Tú ves que ya no soy triste Mujer, mujer, mujer Como la luna y el sol seremos Tú escuchas, Candelazos Tropicales Que nos aparte ese gran sereno Se acabó Traicionera Ya no te lloro Mujer, mujer, mujer Por Dios no me martirices Mujer, mujer, mujer Tú ves que ya no soy triste Se acabó Por traidora no te quiero en mi camino, mujer Se acabó Tú lo trataste pero no se va a poder Se acabó Mujer, mujer Porque te fuiste Se acabó Y no me digas que tú quieres que yo regrese a tu lado Se acabó Tú solo me ofrendiste a mí Un amor malvado Se acabó Nadie comprende lo que sufro yo Por eso ya no te quiero Se acabó Tú escuchas Candelazos Tropicales